¡Suscríbete al canal! De su romántica escapada con su nueva pareja con quien ya lleva varios meses de relación En las imágenes se ve a Yasmin Pinedo y a su novio a bordo del tren que los llevará a Machu Picchu Muy contentos e incluso en el recinto ellos posan muy enamorados Yasmin Pinedo se mostró bailando muy pegadito al uruguayo la canción Eres mi religión de la agrupación Mana y Joy Miren que hermoso Oh si, ya se me gusta Besa a su novio delante de su hija y se muestran como una familia feliz Y lleno a cereto Yasmin Pinedo y su pequeña hija enrumbaron a Santiago de Chile Para pasar unos días en familia ya que su hermana se encontraba de cumpleaños A este viaje Yasmin Pinedo asistió con Pedro Araujo e incluso vía historias de Instagram Ella se muestra muy amorosa con su novio hasta se dan un beso frente a su pequeña hija Kalesi Pero eso no es todo Yasmin Pinedo grabó como Pedro Araujo jugaba con su pequeña Para posteriormente mostrarse como una familia de tres Después de tantos años Yasmin por fin encontró el amor en este joven uruguayo No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video